Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Muchos me habéis pedido un vídeo con un perro que no estuviera adiestrado, pues hoy os invito a acudir a estar conmigo en una clase con Indiana. Indiana es un perro de raza Tekel de pelo duro de un año y nueve meses. Es un perrito muy nervioso que no acude a la llamada, sobre todo en espacios abiertos como parques o plazoletas. Por lo que en la clase de hoy vamos a trabajar con Indiana la llamada, es decir, que aprenda a acudir cuando se le llame, ocurra lo que ocurra alrededor. Este ejercicio es fundamental para el día a día y muy importante para prevenir accidentes. De primeras quiero mostraros que Indiana, antes de comenzar la clase, no acudía a la llamada. Estuvimos grabando repeticiones de llamadas en las que le dije a Lu, la dueña de Indiana, que le mostrara cómo era la llamada con Indiana, que cómo lo hacía. La dueña de Indiana probó llamándole normal en repetidas ocasiones, con mucha paciencia, le empezó a llamar un poquito más enfadada, le mostraba comida a ver si así venía, incluso se puso a perseguir a Indiana para que viniese. Pero bueno, nada de esto le sirvió e Indiana no acudía. Indiana, ven. Indy. Indiana, ven. Indiana, ven. Indiana, ven. Indiana, ven. Indiana, ven. Sí, bien elevado el premio, pero va, no viene. Vale. Está haciendo uno de sus escatismos. Indiana, ven. Indiana, ven. Y bueno, antes de comenzar con la práctica con Indiana, decirte que todas estas opciones que Luz intentó para que Indiana acudiese, pues son errores muy típicos y que normalmente no hacen que el perro acuda a la llamada, sino todo lo contrario. Porque recuerda lo siguiente. Primero, debes utilizar un tono, tu voz, que no sea neutro y que no sea aburrida. Porque si en el medio de tu perro, por ejemplo, tiene una pelota o hay algo mucho más motivante que tú, si además utilizas un tono muy aburrido, no vas a ser nada motivante para tu perro y por tanto no va a acudir a ti. 2. No debes enseñar a tu perro a acudir solo si le muestras comida. ¿Qué ocurre? Es un error muy común, pues ya desesperados, acudir a comida en mano, enseñársela a ver si viene. Pero cuando eso termina siendo una rutina, nuestro perro aprende a venir solo si ve comida. Por tanto, no te aconsejo que hagas esto. 3. No debes nunca perseguirle. O esto se puede convertir en un pilla-pilla. Un perro que no acuda a la llamada y que encima le persigues, normalmente va a huir y no se va a dejar coger. Y lo malo, que esto puede volverse una rutina día tras día. 4. No debes llamarle nunca en un tono enfadado, ni aunque tu perro no acuda y estés ya muy cabreado. Porque resulta que si tu perro termina acudiendo, aunque le hayas llamado ya 20 veces, no debes nunca castigarle, no debes nunca reñirle. Por consiguiente, además, pues ten en cuenta que si tú le llamas enfadado, tu perro puede percibir que le vayas a reñir. Y entonces, pues que no vaya. Entonces, recuerda que debes usar un tono ameno y divertido para ser un estímulo motivante para tu perro. ¡Indiana, ven! ¡Indiana, ven! ¡Muy bien! También debes usar la comida solo al final, no para distraerle y llamar la atención y que venga, sino como un reforzador, como un premio con tu perro haya acudido. ¡Indiana, ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otra cosa que hemos dicho es que no debemos perseguir al perro, pero lo que sí te aconsejo que hagas es todo lo contrario, ir hacia la dirección opuesta de tu perro, incluso trotar hacia atrás para llamarle la atención y que tu perro se motive a acudir. Y una vez conocidos estos consejos tan importantes, nos ponemos a iniciar la práctica con Indiana. Lo primero, antes de nada, necesitaremos una correa larga de unos 5 o 6 metros. No aconsejo que sea de mayor longitud, porque cuanto más grande, más difícil de manejar y manipular por nosotros. Y también te aconsejo que tengas premios, snacks, comida para perro, de un alto valor motivacional para tu perro. Es decir, que le guste mucho. Y lo primero que haremos será practicar la llamada en un ambiente facilito, tranquilito, con distancias cortas. Una vez que el perro controle y le vaya bien la distancia corta, pasaremos a una distancia más larga. Y la técnica será la siguiente. Llamaremos al perro máximo dos veces y si la segunda no acude a la llamada, recogeremos de la correa para atraer al perro. Pero recuerda que no debes traer completamente al perro a tu lado y luego premiar, pues esto será un error. El recoger correa lo vamos a utilizar como un modo de motivar al perro a venir. Cuando el perro ya esté viniendo solito, dejaremos de recoger la correa y cuando él venga le diremos muy bien y le premiaremos. Ya vale. Si va a la primera, muy bien y le premiamos. Te vuelves a alejar. Muy bien. Muy bien. Y libre. Mendia, ven. Indi, ven. Indi, ven. Indi, ven. Ven. Muy bien. Vale. En este punto, cuando ya hemos trabajado las diferentes distancias, cortas distancias, largas y el perro pues lo está haciendo bien, os aconsejo introducir un segundo comando. Vamos a hacer una cadena de comportamientos en la cual queremos darle a entender al perro que la llamada no solo es venir, sino que es venir, sentarse y que una vez que haga esas dos cosas va a obtener el premio. Esto es súper útil si, por ejemplo, estás en el parque, pues que le llames y que se sienta y le pongas la correa. Si le enseñamos esta cadena de comportamientos, el perro siempre que le llames se va a sentar y va a ser todo mucho más tranquilo y cómodo. ¿Qué llamándole? Indy, ven. Qué entusiasmo. Sentado. Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Tras repetir esto en múltiples ocasiones, te vas a ir dando cuenta de que tu perro comienza a acudir a la llamada y a sentarse sin que tú le digas nada. Va a ocurrir casi de modo automático. Indy, una vez. Muy bien. Muy bien. Súper. Una vez que Indiana iba respondiendo correctamente al ejercicio, ya fue el momento de practicar sin correa. En este punto la técnica era la misma. Lo llamaríamos máximo dos veces, que si no acudía a la segunda habría que motivarle a venir. Pero como no hay correa larga, ya no podemos recoger. Entonces, lo que se puede hacer es trotar hacia atrás, tocar las palmitas, lo que sea, para que el perro termine viniendo y obtenga su premio. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal para que puedas aprender mucho más! Y nos vemos aquí, te espero en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!